Siendo un MMORPG tan grande y ambicioso, era de esperar que Genshin Impact incluya un chat de texto en su interior. Una función que permite comunicarse con otros usuarios y que, como es lógico, cuenta con un sistema de censura para impedir la introducción de términos que puedan resultar ofensivos. Curiosamente los usuarios han descubierto que este juego no permite mencionar ciertas regiones asiáticas. Si juegas al título de mi hoyo, que ya suma millones de descargas e intentas escribir las palabras Hong Kong o Taiwan, el título no permitirá mandarlas. Es parte de su sistema de censura, uno que proviene del lugar donde se ubica la sede del estudio de desarrollo, como bien explica Daniel Azmaf. En Twitter solo se debe a la normativa y leyes de China, que prohíben la difusión de cualquier contenido que pueda ser una amenaza para la unidad nacional de China. No es el único juego al que le pasa, ya que todos los desarrollados en dicha región se atienen a las mismas normas. Sin embargo, sí es en el que más rápido ha saltado la libre, dado que tiene millones de usuarios en todas partes del mundo. Probablemente esta censura se mantendrá, incluso aunque lleguen actualizaciones como la versión 1.1 que está tan cerca. Es algo que desafortunadamente parece que no va a cambiar. ¡Suscríbete al canal!